SOBRE NATURAL BEAT esta tampoco es que sea barata, cuesta unos 50 dólares pero como te digo la vas a obtener hoy completamente gratis la versión completa tiene muchas más opciones que esta pero no por eso no le vas a poder sacar menos provecho a este plugin ya te voy a explicar un poquito de lo que hace pero antes te recuerdo que en la descripción de este y todos los videos estoy dejando un link de Paypal para que todo el que me quiera apoyar pueda hacerlo mediante ese link ahora si te digo Neutron Elements es un asistente de mezcla bastante bueno de la casa de Isotope que te brinda múltiples herramientas en una para que puedas digamos solucionar problemas en tus mezclas como compresión, ecualización entre otros también vas a tener aquí control sobre el balance tonal de tus mezclas ya que también te va a brindar una herramienta que te va a permitir visualizar cómo está el balance de tu mezcla este complemento no es como el completo en el cual puedes visualizar cómo están aquí todas las herramientas una por una o plugin por plugin aquí viene todo empaquetado en un solo plugin y lo puedes utilizar a partir de escanear tu sonido antes de eso solamente vas a ver esta pantalla que está aquí que es donde te dice que si quieres actualizar a la versión completa o esta pantallita en la que te pide que escuches la mezcla o que le des aquí para que escuche la mezcla él te procese el sonido y te des ciertas indicaciones de cómo puede mejorar tu mezcla eso vamos a hacerlo ahorita con este proyecto de mi nueva canción pero primero vamos a venir hacia acá, este proyecto ya lo conocen lo he estado subiendo en videos anteriores es una nueva canción que compuse, le estamos haciendo el instrumental aquí tengo cargado unos plugins los cuales también hice un video no sé si ya lo habré subido a la hora de subir este video o lo subiré después, no sé, ya decidiré a ver cuál subo primero pero ya saben voy a hacer aquí un poquitico de Gainstain aquí un poco estético, voy a bajar simplemente los volúmenes aquí para poder digamos que me escuche lo que viene siendo el piano y una batería que está cargada aquí para que él me dé un estimado de qué puedo hacer con esta mezcla, vamos a darle play vamos a darle aquí en Start Listening para que él escuche y haga el proceso listo, eso ha sido más rápido de lo que me esperaba como solamente tengo cargado lo que es una batería y un piano por eso no ha tardado, como te digo ahora tengo aquí una vista del plugin en sí y de las herramientas que me proporciona como este patch obviamente le puedo agregar más carácter con este mando de aquí o con este control puedo reducir lo que viene siendo me imagino que la transciente de la pegada del sonido o quitarle aquí tenemos este attack y este sustain esto es básicamente un transciente por aquí tenemos esto que parece más bien como un ensayamiento estéreo no dice nombre, aquí puedes apagar o encender cada complemento ah, es una distorsión, aquí dice, aquí tenemos este retro este tape, este tube y el warm por aquí también tenemos esta otra vista esto está interesante y acá ahora sí tenemos la imagen estéreo por aquí tenemos este width y podemos ampliar y quitarle un poquito de ensanchamiento estéreo aquí tenemos la vista del balance tonal como te estuve diciendo ahorita vamos a poder ver cómo está nuestro balance entre graves medios, medios altos, medios bajos y el hike eso está muy bueno, la verdad aquí podemos agregar cuánto efecto se le agrega de este complemento al sonido que estamos escuchando con él obviamente recuerden que esto es automático esto es prácticamente como una IA una inteligencia artificial por acá tenemos estos otros controles el T dice si quieres, no sé, manipular una guitarra acústica aquí una distorsión eléctrica este guitar que aquí me lo eligió como está solamente una guitarra básicamente no mentira, aquí hay un piano pero me lo eligió como si fuera una guitarra aquí tenemos el piano por aquí tenemos esto electric piano piano sin lead, sin pad tenemos esta trompeta tenemos básicamente varias opciones para elegir de repente si quieres una vocal entonces si quieres soltar aquí un sonido para que él te lo estudie también lo puedes hacer bastante interesante la verdad entonces esos son los controles básicos y principales que nos trae este complemento aquí en este símbolo de más me imagino que tú clicas ahí se abrirá alguna ventana para que tú cargues algún tipo de sonido aquí básicamente creo que es eso bueno, esto es lo que es el plugin de Neutron Elements una herramienta que te va a ayudar a analizar tu mezcla para que te dé ciertas indicaciones te muestre la curva de tu digamos de tu tono de tu balance tonal también tienes este punch y estas otras herramientas para que puedas modificar tus sonidos este plugin no tiene para rescalar la pantalla o si la tiene lo que pasa es que ya está en la capacidad mínima de aquí solamente podría ser lo más grande así que lo voy a dejar así ahora sí no voy a dejar o voy a dejar más bien de hablar tanto y te voy a decir cómo vas a poder obtener este complemento en este día y para eso vas a venir a nuestra vieja y conocida plugin boutique esta página que se ha convertido en una aliada poderosa de nosotros ya que nos hace muchos regalos y la verdad es que esta es una bendición esta página vamos a venir aquí si no tienes una cuenta con ellos vas a tener que crear una sí o sí porque si no no vas a obtener esta licencia te creas una cuenta vas a iniciar sesión y vas a venir hasta esta página que te voy a dejar el enlace en la descripción de este video como siempre hago luego vas a clicar aquí donde dice agregar al carrito y vas a finalizar la compra de este complemento no necesitas cupón puedes ver que ya está completamente en ceros tiene un valor de 49 dólares como te dije en un principio la verdad es que no es poco dinero así que aprovecha si no lo tienes hazte con tu licencia vas a finalizar la compra de este complemento cuando finalices tu compra te van a estar dejando un número de serie en tu apartado de aquí desde mi cuenta de plugin boutique ese número de serie lo vas a copiar y te vas a crear una cuenta en isotope si ya tienes una cuenta en isotope vas a descargar este programa o esta aplicación que se llama isotope product portal que es el programa por el cual isotope descarga, instala y activa sus complementos aquí tu vas a elegir lo que viene siendo este Neutron Elements como lo tengo yo por aquí ya lo tengo instalado tu lo vas a instalar pero antes vas a venir aquí a esta partecita este signo de más que está como con un código de barras y te va a saltar aquí esta parte y vas a pegar el número de serie que tienes en plugin boutique vas a clicar aquí donde dice Submit y eso va a ser todo para que actives este complemento y lo puedas empezar a utilizar dentro de tu PC como puedes ver yo tengo todas estas licencias de isotope tengo este AudioLens este AudioLens es gratuito tengo este Iris el Nectar LMS en la versión 3 el Neutron también en la versión 3 ahora el 4 isotope te permite tener todos los plugins de las versiones no es que se actualiza y se te desaparece el anterior no tienes todos las versiones son independientes y no se te actualiza una con otra yo no podría aspirar a tener por ejemplo el Ozone 12 si sale porque no tengo esa licencia obviamente tengo la 11 y la 12 tendría que comprarla es así aquí tengo también la 9 tengo el Imager gratuito y todos estos complementos los tengo gracias a Dios de esta compañía tú vas a poder obtener este por ahora este Neutron 4 y vas ensanchando tu colección de esta compañía de isotope en un video anterior te estuve trayendo este CenturyTube Channel Strip de UID también te voy a traer en este video a pesar de que ya lo traje en un video anterior para que sepas que también lo puedes obtener mediante esta página de Plugin Boutique vas a venir también a este enlace también te lo voy a estar proporcionando en la descripción de este video si ya tienes tu cuenta creada tu sesión iniciada simplemente vas a clicar aquí donde dice agregar al carrito y vas a hacer lo mismo que hiciste con el del plugin anterior vas a seguir todos los pasos vas a finalizar la compra y te va a quedar aquí un número de serie que vas a utilizar para comprar este plugin luego en la página de UID o de Universal Audio esto está muy bueno vas a tener una licencia si ya tienes una en tu cuenta de Universal Audio vas a tener una extra así que eso está muy bien así que ya sabes vente a este link agregas al carrito haces tu compra y obtienes la licencia de este CenturyTube Channel Strip de Universal Audio que como puedes ver yo lo tengo aquí instalado obviamente te lo mostré en un video anterior el que subí hace poco este CenturyTube Channel Strip está bastante bueno es un preamplificador con un ecualizador un compresor que está muy pero bien muy bien suena muy bonito recuerda que Universal Audio son unos cracks haciendo plugin recuerda que para instalar este complemento necesitas descargar el UID Connect UID Connect es una especie del Isotope Portal que te acabo de mostrar un programa por el cual vas a descargar instalar y actualizar o autorizar disculpan todos los plugins que sean de Universal Audio es este programa que tengo por aquí te lo voy a mostrar para que lo puedas ver aquí vas a encontrar cuando agregues a tu cuenta de Universal Audio en tu navegador esta licencia te va a aparecer aquí este CenturyTube Channel Strip y te va a aparecer un botón azul como este donde dice activa licencia vas a clicar ahí luego te va a decir redimir luego te va a decir descargar vas a clicar en descargar y él se te va a descargar automáticamente automáticamente se te va a instalar y automáticamente se te va a activar dentro de tu cuenta de iLook obviamente tienes que tener cuenta de iLook para esto de programa del UID en cambio para el de ISO esto puede ver aquí que me pide autorizar en iLook pero este no es con el iLook gratuito es el programa que nosotros tenemos instalado en la PC no es con el iLook que viene que es como una pendrive que es como un si como un pendrive que venden y tú lo puedes conectar en tu PC y puedes autorizarlo por aquí pero no podría yo decir que me aloque esta licencia en mi cuenta de iLook gratuito pero bueno no puedo autorizarlo de esta manera simplemente lo autorizo en mi PC si tuviera una pendrive de iLook si podría utilizar esta modalidad de autorizar el ISO en cambio los complementos de UID de esta modalidad del Spark si los puedes instalar en tu PC directamente con el iLook que se descarga de manera gratuita y se instala como un programa ya lo sabes eso lo debes de saber porque en mis otros videos lo he mostrado pero bueno esto será todo por este video espero que este video te guste te pueda servir si no tienes este complemento descárgalo te lo recomiendo si lo tienes pues comparte este video con un pana tuyo que no lo tenga para que así lo pueda tener y con todas las personas que conozcas para que se puedan hacer con este regalo recuerda compartir es vivir y por eso siempre te traigo los últimos regalos del internet y si este video te gusta ya sabes regalame un like comparte este video y suscríbete al canal coméntame algo coméntame algo eso me ayuda vemos en el siguiente chao chau